Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes, sigo, sí Señor, te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor, te seguiré. Aunque duro el camino, sin jalones y sin luz, seguiré, siempre confiado, en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor, te seguiré. Afligido y agotado, debí lleno de dolor, regocijo me pues andó, en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor, te seguiré. Si me guías al gran río, del Jordán no te veré, has pasado tu sufrío, y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor, te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor, te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor, te seguiré.